La ampliación de los BRICS ha traído una serie de reacciones ya mirando los eventos desde hace una semana atrás. Desde la Casa Blanca diciendo no es algo que nos deba preocupar, sin embargo, académicos vinculados a las ZINZAN, a los centros de pensamientos de Occidente, señalan preocupación concreta sobre esto. Hay quienes dicen bueno vamos a ver cómo evoluciona. Nos acompaña Ariel Lumpirres, analista geopolítico, para hablar de este tema con quien ya sé tengo punto de vista no necesariamente sincrónicos. Ariel, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Jota? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hermano querido, muy bien. Cada vez que me encuentro contigo me encuentro bien porque tú eres hombre de buena vibra, de buena conversa, hermano. Veamos, ¿qué ves tú sobre los BRICS? Bueno, acá con los BRICS ha pasado algo que a mí me ha causado mucha gracia porque se ha generado una cierta polémica, que siempre es buena la polémica, a mí me gusta la polémica y sobre todo me gusta la polémica cuando es bien educada y tiene buena leche, digamos. Es la única a la que yo me someto, la otra la dejo pasar. Con lo siguiente, yo lo, por un análisis un poco más profundo que he hecho de lo que ha pasado, por información que he recibido y por una percepción que tengo, es que yo creo que lo de los BRICS, voy a empezar diciendo que fue importante, que es importante, que me gusta que los países se junten y digan, discursos que van en el buen sentido, que en el sentido de criticar la Pax romana, la Pax americana, esta Pax que los Estados Unidos y los anglosajones nos han impuesto desde hace 200 años, los americanos en los últimos... ¿Ese lapso fue ironía o...? No, no, no hay nada de ironía, tal cual. Entonces, me parece bien toda la crítica que se hace a ese mundo, ya lo he hecho hasta el cansancio, así que no necesito abundar mucho más en eso. Pero, y acá, Jota, tú ya me conoces, yo he vivido, tengo una formación académica, pero he vivido mi vida esencialmente en ámbitos de poder. No porque yo sea una persona de poder, sino porque las circunstancias de la vida, familiares al inicio y después me han puesto en circunstancias de poder o conviviendo con las personas de poder, tanto político como económico. Y esto me ha hecho convivir con ellos y conocer cómo funciona el poder. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿A qué voy a apuntar? Yo creo que lo que pasó con los BRICS, para ir directo al grano... A la yugular. Sí, sí, sí. Fue una gran operación de relaciones públicas. Una gran operación de relaciones públicas. Orquestada por principalmente tres países. Obviamente Rusia, que está buscando ampliar su espacio de vida, su espacio de oxígeno en el planeta, con otros países. Con China, que está jugando al Go. Jugando al Go. Y ahora después voy a aclarar qué es esto del Go. El Go es el juego... Los chinos no juegan a la gente, juegan al Go. Que es un... Si alguien le interesa que lo busque en internet, se va a saber de qué se trata. Es uno de los juegos más antiguos y más difíciles. Que consiste... Es como un juego de damas parecido, para que alguien juegue piezas negras y blancas, que lo que buscan es... Cada uno de los jugadores, se juegan de dos personas sobre un tablero, es cercar y asfixiar al enemigo. No se le comen necesariamente las piezas, sino que lo que se busca es rodearlo y en un momento ya no puede jugar más. Es un juego extremadamente difícil, a tal punto que se juega a nivel internacional desde ya, pero se juega hasta contra computadoras. IBM ha diseñado computadoras, como lo hizo con el juego de AGDES y demás. Y el tercer país que desarrolló, sobre todo, la principal acción de Relaciones Públicas, fue Arabia Saudita. Que terminó siendo uno de los miembros elegidos que se va a integrar ahora a los BRICS. Y te voy a dar algunos datos que a mí me llegaron, que fueron los que me hicieron prender las alarmas del todo. Me dice un amigo, editor de una columna internacional de un periódico belga, me dice, nos han vuelto locos las agencias de comunicación, de Relaciones Públicas, acá en Bélgica, hablándonos a los editores, me dijo, a mí y a otros, de lo importante que es esta reunión de los BRICS, antes de que se produjeran, de lo importante que era, de las expectativas que había en el tercer mundo de esto, de lo importante que iban a ser las declaraciones y lo que se iban... Entonces, nada, bueno, está bien, esto ocurre siempre. Pero me dio el nombre de una de las agencias de comunicación que los estaba volviendo locos. Y es la agencia más importante que tiene el gobierno saudí, el reino de Arabia Saudita, para lavar su cara a nivel internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Arabia Saudita es un régimen espantoso. Es imposible encontrarle nada bueno a Arabia Saudita. Son los salafistas, son el islam más extremista, más retrógrado. No, retrógrado, no solamente no dejan conducir a las mujeres y le cortan las manos a los delincuentes, ahorcan a la gente en la calle, sino que es todo lo demás que hay desde hace 70 años. Los saudíes son... Solo un pequeño detalle, mi querido. Hay algunas expresiones que, por la plataforma en la que nos movemos, hay que utilizar términos figurativos en la medida en la que puedan ser bastante bien entendidos. Pero, por favor, continúa. Entonces, claro, claro que sí, perdona. No, no, dale, dale. El entusiasmo conduce, ¿sabes? Entonces, y efectivamente, cuando uno observa sin la pasión, que ahora después comentaremos, y sin ideologías, porque la geopolítica uno no la puede estudiar desde ideologías o desde posiciones emocionales. Por lo menos, yo trabajo de esto, hago de esto desde hace años, décadas, y tengo que analizar la realidad. No me puedo dejar llevar por si me gusta o no me gusta. Como siempre decimos, esto no es un partido de fútbol. Ni gana uno o pierde otro. Entonces, lo que yo he observado es que se nos presentó un encuentro que era, sin duda, interesante, importante, pero como la llave para un nuevo mundo, la llave para un mundo multipolar, que es aquí mismo, se repite ese concepto, cosa que tampoco me gusta, y donde, en definitiva, cambiamos de gato, pero seguimos con el mismo collar, más o menos. ¿Qué quiero decir? Nos sacamos, se termina el imperio americano, la Pax americana, el petrodólar, y bienvenido, ese yugo que nos pusieron los anglosajones a lo largo de los últimos 200 años, y mágicamente, ahora miramos para otro lado, donde unos países amigos, buena gente, que dice cosas lindas, por ejemplo, nos hizo emocionar hasta las lágrimas, Xi Jinping, cuando dijo, esta es una gran familia, y esta familia se amplía. Pero yo he convivido, he ido a esos foros, a ese tipo de foros, yo sé qué quieren decir, conozco a los políticos, vengo de familia de políticos. Sobre lo que ha llegado, hay algunas cosas sobre las que me gustaría puntualizar. Espera, espera, espera que redondí. Dale, 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 dale. Entonces, yo conozco lo que quieren decir, entonces yo tengo que leer qué hay detrás de eso. Yo tengo que leer qué es lo que busca tanto Rusia, qué es lo que busca China, qué es lo que busca Arabia Saudita, qué es lo que busca Irán, porque acá cada uno atiende su juego. Entonces, lo que yo no puedo dejarme llevar es por la pasión de decir, ay, qué suerte, ahora somos amigos, porque eso no existe, no funciona así la humanidad, no funcionan los países, ni la geopolítica, no funciona en base, ahora que te quiero mucho, somos muy amigos. Por eso, y esto se armó un debate porque la gente no escucha cuando uno habla, creo yo, no escucha, porque no es que yo me equivoqué, yo dije lo que estoy diciendo ahora. El que se fue muy preocupado de la reunión de los BRICS fue Lula, porque Lula es inteligente, Lula se fue preocupado y no quería la ampliación de los BRICS. Quería que entrara Argentina, que ingresara Arabia Saudita y eventualmente Etiopía. Pero Lula no quería Arabia Saudita y no quería a Irán por el momento. ¿Qué pasó? Porque también hay que tener información, uno no puede analizar las cosas en base a lo que se le ocurre un día. Tiene que tener información, leer mucho, llamar a personas, hablar con amigos, ver qué opinan unos y otros. Y hubo un debate muy crudo, muy duro allí en Johannesburgo, porque entre otras cosas la Cancillería sudafricana no hizo bien su trabajo previo. Entonces, lo que salió de la Cancillería brasilera de estos días es que fueron medio enascuas. Y fue, sobre todo China, la que pidió que ingresaran 10 países. Y fue gracias a que Brasil lo frenó que no se amplió a más. Y el otro que se fue muy disgustado fue Nahindra Modi, el indio, porque él no quiere más islamistas adentro de este grupo. Que es bastante cuestionable eso, pero por favor, continúa. Él es de la ultraderecha india, gobierna ultraderecha y racista, odia a los islamistas, los mata, cada tanto pasan cosas que no deberían ocurrir, que uno no quisiera que ocurrieran, perdona, perdona, perdona. Y pasan esas cosas. Hay gente que deja de estar en este espacio para trascender a otros espacios de la existencia. Bueno, eso es un poco lo que yo he dicho. Entonces lo que he dicho, y sobre todo mi conclusión es, tomémoslo con un poco más de calma todo esto. No dije que los BRICS estén mal, al contrario, están muy bien. Pero atendamos a lo que dicen algunos dirigentes. Por ejemplo, Pepe Mujica de Uruguay está muy preocupado. Y no vamos a decir que es un insensato, ni alguien que está del otro lado. Al contrario, cuando uno habla de poder, tiene que conocer cómo funciona el poder, cómo funcionan las relaciones de poder, tanto entre los países, los gobiernos, etc. Para concluir y no hacerlo más largo y hacer de esto un diálogo. Aquí, y además de los que hay adentro, hay potencias mundiales. O sea, no se juega. Esto no es los no alineados de los años 50, con Neru y con Nasser y con Perón, donde eran todos más o menos iguales. Acá tienes tres potencias nucleares. Tienes la India, tienes China y tienes Rusia. Y tienes Arabia Saudita, que es un jugador de primer nivel. Entonces, que nadie se haga la ilusión de que esto, entonces nos van a venir a regalar algo, nos van a dar besos. Es que eso había que tenerlo claro desde un principio. Y la conclusión final es, países, Argentina, Latinoamérica, África y demás, no es cuestión de salir de uno y enamorarse del otro. Hay que desarrollar las soberanías propias, los nacionalismos propios, hay que potenciar las capacidades de uno, tanto políticas y regionales, como te gusta decir a ti, Jota, de América Latina, buscar nuestras coincidencias acá, sin pensar que los chinos van a venir a regalarnos algo. Y porque, claro, yo creo que hay mucha, creo, en las redes sociales, hay mucho trasnochado ideológico. Muchos frustrados por las experiencias anteriores, ya sean socialdemócratas o marxistas. Y entonces, todo lo que venga de China y de Rusia es magnífico. Y creen que tiene que ser magnífico. Y no lo es. No conocen a los chinos. No van a regalar nada. Y esto va a ser muy difícil. Va a ser diferente a los de Estados Unidos, que provocan guerras, invasiones, matanzas, demandas, que provocan cosas que no deben... No son cosas muy malas. ¿Con eso? Está, es cierto, es cierto. Pero no olvidemos, y con esto sí concluyo, que el Partido Comunista Chino, en Argentina, apoyó a Videla. Apoyó a Videla. Y en Chile, apoyó a Pinochet. ¿Por qué? Porque eran sus intereses, no porque ideológicamente. Les interesaba el cobre chileno y les interesaba la carne y el trigo argentino. Entonces, ellos dijeron, con el que esté, nosotros negociamos. Pero no fueron los que organizaron el golpe. No, 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 no. Pero nunca lo criticaron, nunca lo condenaron, ni generaron nada. Pero yo creo que ahí está la diferencia. Ahí está, ahora sí. A ver, vamos con la conversa. A ver. Ahora vamos. A ver, yo siempre he creído, y he partido de esto, de que en la geopolítica nunca podemos caer en la ingenuidad de asumir que alguien es bueno, 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 y el otro es malo, malo, malo. Ese extremo nos pone en una situación ya de vulnerabilidad, frente a la realidad. Tú dices, no, el señor gringo es malo, 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 porque es malo. Y como se llama, y señor ruso es, no, es pasiva, es pasiva, muchas gracias. No. Ni buenos ni malos. Lo que sí hay un balance. Tú puedes decir, a ver, ¿cómo ha resultado el balance? O sea, si yo hago en sumas y restas, cuál ha sido la influencia que ha tenido el señor gringo del norte en la relación que yo tengo. Entonces, ¿gané o perdí? Me metieron tantos golpes de Estado, se llevaron mis recursos naturales. Digamos que no gané mucho. Tengo un espacio en un proyecto de una plataforma diseñada por una empresa del señor gringo. Gané por ahí. O sea, tengo una voz. Tienes una suma y tienes una resta. Y al final, el platillo de ambos determina qué relación tengo. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el reino de Arabia Saudita, quien yo también he criticado con mucha dureza en muchos espacios, por una serie de factores de los que tú ya has hecho referencia, hay que entenderlo en el contexto. O sea, yo digo, ¿no? Hagamos este ejercicio. Asumamos que somos extraterrestres y vemos las dinámicas de poder. En principio, un extraterrestre diría, ¿tú te imaginas? Alguien me puso este ejemplo. Imagínate que hubiera una vaca que viene de más allá de Plutón y llega a territorios de la Tierra, ¿no? Pero esta vaca tiene conciencia. Y ve que nosotros los humanos tenemos vacas encerradas en criaderos y que las tenemos para luego usarlas para alimentarnos. Nos verían como los más bárbaros de los seres del planeta, ¿no? O sea, o del universo, desde el punto de vista. Todo va a tener que ver con la sintonía personal que yo tenga con la relación hacia el otro. Arabia Saudita, desde mi punto de vista, ya tú me irás nutriendo con esto, creo yo, es un reino que surge de la nada, de las arenas. Entonces, digo, si no encontraban petróleo, ahora mismo esta zona del planeta sería una de las más pobres. O sea, la casa de Saud, perdón, o sea, era poco más menos que un líder tribal africano en el año 1940-50. Sin embargo, han evolucionado porque tomaron una decisión que los latinoamericanos no supimos tomar. Lo mío es mío, te lo vendo y llegamos a un acuerdo. Los latinoamericanos no supimos hacer eso. Venían de una sociedad ni siquiera medieval, profundamente enraizada en una cultura del desierto tan marcada por la rigurosidad de esa vida. Algunas veces yo leí la novela El Hijo del Árabe y marcaba eso, ¿no? Pero construyeron instituciones terribles, complicadas. O sea, las instituciones que tiene Arabia Saudita a la fecha, del 40 a la fecha, o sea, han evolucionado tremendamente. Y el Red Saud, comparado con el que le va a suceder, es alguien muy antiguo en el desarrollo. O sea, Mohamed Bin Salman es alguien que ha desarrollado mucho, pero se ha encontrado con bloques tremendamente conservadores, digamos, no conservadores de la antigua tradición, sino de lo que lograron hacia el 40, 50 y 60. Y hay que acordarnos de cómo Mohamed Bin Salman encerró a todos los príncipes en una prisión de lujo en el Hotel Ritz y dijo, a ver muchachos, aquí hay un reacomodo de poder. Y, aunque nos haya dolido, fue alguien que impulsó mucho la modernización de su Estado, quien se atrevió a hablar por primera vez de derechos para las mujeres. Ahora, hay un periodista que salió un poco complicado de su país, se fue a trabajar a un medio de información que no es necesario mencionarlo, pero ya es muy fácil de saber de él, y luego, por buscar un divorcio, se fue a Turquía y nunca salió de la embajada saudí. ¿Sí? O sea, terrible, lamentable. Ahora, yo también sugeriría, desde la óptica del extraterrestre que viene, rebuscar un poco y rascar la olla para saber quién era ese periodista y al servicio de quién estaba, que no era necesariamente al servicio de una corporación estadounidense, sino de un príncipe saudí, primo hermano de Mohammed Bill Salman, que sigue siendo un multimillonario, pero que sabe que sus elementos de poder han sido vulnerados. O sea, estamos frente a corrientes que se preñan de estos intereses. Entonces, yo sí estoy seguro, pues, Arabia Saudita habrá asaltado, no hasta el techo, hermano, asaltado hasta la azotea cuando le dijeron se aprobó. O sea, el momento en que le dijeron sí, el tipo se jaló la cufilla, corrió por el desierto, seguro que sí, llamó a sus relacionistas públicos y le dijo, muchachos, que tengo el dinero, vayan y díganlo. Quisieron mal su trabajo, además, déjame decirte, porque en los medios como Deutsche Welle, Infobay, en español, poco se habla del BRICS. Pero es parte de eso, o sea, yo veo que somos los pulsos. Lo que sí veo es que, por ejemplo, Arabia Saudí, que es el principal productor de hidrocarburos del planeta, va a poder hacer negocios directos con Argentina, por ejemplo, ahora. Y los argentinos están en una posición de absoluto privilegio respecto a mercados a los que el resto de los mortales no vamos a acceder. Porque hay que acordarnos que al término de esta reunión en Sudáfrica, que sí, en eso sí estoy de acuerdo contigo, fue manejada con muy poca expertiz por parte de la Cancillería Sudafricana. No estuvieron a la talla. Supongo, es algo que se va aprendiendo con los años, ¿no? No estuvieron a la talla, no estuvo, imagínate, no estaba el presidente Fernández al momento de, o sea, era llamar y decir, sí, pues se va aprobando, o sea, no estuvieron a la talla del momento. Pero creo que en estas circunstancias, al término de esta reunión en Johannesburgo, Ariel, querido, se han instalado comisiones técnicas para el desarrollo de propuestas de tecnología digital para que los componentes del BRICS Plus ahora puedan, ya, o sea, ok, esto no va a ser una aclaración, vamos a tener que salir con un algo, o sea, de acá a un año nos reuniremos allá donde señó Russo y tendremos que ya llevar un aplicativo, una propuesta, algo. Es la impresión que yo tengo. ¿O será que yo soy muy entusiasta de las cosas y siempre trato de ver el vaso? Que eres entusiasta ya lo sabemos. Medio lleno. Sí, 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 que eres entusiasta ya lo sabemos. Me parece muy bien el diagnóstico que tú has hecho. Yo, para, para, no tengo mucho más nada, mucho más para agregar. O sea, yo lo que creo es que China está jugando algo, que está, China tiene su interés que es ganar espacios económicos, comerciales, que ya los tiene, ¿no? Tiene acuerdos comerciales con 160 países de los 190 que hay en el mundo. Si uno ve el mapa, todo África, gran parte de América Latina, Europa, etc. Y donde se le ha vendido, creo yo, a una cierta inteligencia, a algún periodismo progresista, a alguna izquierda socialdemócrata, que finalmente no son tan malos. Porque voy a decir una obviedad. Para hacer acuerdos comerciales, intercambios comerciales, intercambiar productos en tu moneda o en la mía, no hace falta el BRICS, no hace falta nada. Llamo por teléfono, nos ponemos de acuerdo. No, sí se necesita el BRICS, necesita un espacio donde coordinar. Y decirte, oye hermano, te va a mandar este yuan. Porque imagina, Argentina le compra y le dice, te pago en yuanes. Sí. Pues con los yuanes puede hacer algo. Pero imagínate que tenga moneda saudí. Y se va llenando moneda saudí y solo podría comprar este combustible. Pero ¿qué tal quiere comprarle algo a China? Hay que llevar a... No, pero necesitas una mesa donde sentarte y decir, hermano, lo que yo tenga me vas a recibir. Vamos a crear un banco donde tú... Los chinos están trabajando hace tiempo en eso. En crear bancos, en Chile lo han hecho, lo tienen en México, en bancos donde asegurar la intercambiabilidad de su moneda. Pero es un esfuerzo de un solo país. Tienen que hacerlo todos porque todos van a venir con su monedita. Es mucho más sencillo. Creo yo, capaz que estoy equivocado. Pero yo creo mucho más importante, sí, mucho más importante, y ahí realmente hay algo fuerte, que es la Comisión de Cooperación Económica Euroasiática, donde está Sergei Gladiev, el gran economista ruso, que están creando sistemas alternativos al SWIFT, que están creando el clearing bancario monetario de diferentes monedas. El comercio mundial hoy, el 80% es en dólares. O sea que todavía tenemos un rato para que esto cambie. Está bien y es necesario porque el dólar es el arma, es ese instrumento que a ese país le permite ejercer enorme poder sobre el resto. Y está bien que hay que sacarlo porque además es un papel pintado de verde. O sea que en eso no hay que reiterar más nada. Lo que creo es que las cosas son mucho más sencillas y en síntesis, nos hemos comido una campaña de relaciones públicas donde esta gente parece muy buena, y sobre todo los chinos. Y lo dije en una conferencia que dieron otro día, que no fue esta charla china, que es mientras Xi Jinping nos emocionaba con esto de la gran familia, cientos, cientos de barcos pesqueros chinos estaban aquí en el Atlántico Sur depredando la pesca argentina. En la milla 201. En la milla 201. Y la Cancillería Argentina estaba protestando en la organización de pesca, no me acuerdo cuál es, diciendo hagamos algo, pero no un barco, ni diez, cientos vienen con barcos pescadores, barcos que lo transforman, factorías y barcos congeladores. O sea que el pescado llega casi que envasado a China. Y lo mismo están haciendo del lado chileno. Los rusos lo hacían ya, los soviéticos lo hacían ya en aguas peruanas, en la década de los 70 y 80. Seguro, seguro, seguro. Y los chinos lo deben estar, yo escuché lo de Chile y Argentina. Bueno, pero los soviéticos ingresaban a aguas peruanas porque tenían un tratado con el presidente Velasco. Pero esos barcos factoría, o sea, claro, eran mucho más pequeños comparados con lo que se han desarrollado ahora, ¿no? Mira, es impresionante. Yo hice un programa hace ya como un año con Lerena, que es el gran experto, César Lerena, el gran experto de pesca argentino, y me mostraba fotos de noche, del Atlántico de noche, y es una ciudad, porque está todo iluminado de pequeños barcos, de barcos, de buques grandes. Parece una ciudad, parece la ciudad de Lima, vista desde el aire. Y tú dices, ¿pero qué es eso? Son barcos pesqueros chinos. Entonces lo que quiero decir es, no nos comamos la galletita de que son buenos, divinos, amorosos, qué suerte que nos sacamos a uno de encima y nos vamos con los otros. No, lo que vamos a necesitar es reforzar nuestra capacidad, nuestra confianza en nosotros mismos, nuestro patriotismo, nuestra nacionalidad, para negociar en buenos términos. Si no, nos van a comer hasta el hueso comercialmente. Porque además, y esto me lo decía ya hace como un año, un poco más, el embajador de Mozambique en los Estados Unidos, porque hablábamos de la inversión de China, Mozambique descubrió grandes yacimientos petroleros allí, sobre la costa del Índico. Y vinieron los chinos y hicieron terminales petroleras y demás. Y me dijo, mira, son terribles, son bienvenidos porque nadie lo quería hacer, esto nos va a permitir procesar y descubrir y etc. Pero son terribles. En primer lugar, vienen ellos y vienen solo ellos. Sus empresas vienen solo, o sea, vienen con todo, vienen con el ingeniero, el técnico, el diseñador, el obrero, el capataz, el operario y la seguridad. O sea que a nosotros muchos no nos dejan en cuanto a capacidad de producción. Sí, te consumen algo. Y lo segundo, son tremendamente exigentes en cuanto al reembolso. No regalan nada. No es que si no lo pagás, bueno, después vemos como... No, no, no. Y en tercer lugar, y esto ya lo escuché en varios lados, en Ruanda, donde tengo amigos, en el Congo, la calidad de sus productos de producción son bastante mediocres. O sea que no nos... Quiero decir con todo esto, no estoy diciendo que no y que estoma... Debo decir, ojo, ojo, no nos enamoremos de la primera... Nos divorciamos, viste, como el hombre que se divorcia y va a bailar y se enamora de la primera que encuentra y se pone a bailar con ella, se toma unas copas y después la ve como parece Madonna, no se pone el modelo... Y aquí me caso, aquí me caso, mi vida... Claro, en eso sí estoy absolutamente de acuerdo contigo. De un divorcio complicado, doloroso, conflictivo, y ya te digo, se toma dos copas, va a un baile y le parece divina a cualquiera. No es así. En eso sí estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo. Desde mi experiencia, no se puede negociar en esos términos, no se puede arrancar. Entonces la gente dice, ah, pero entonces tú te diste vuelta para otro lado. No, hermano, pensá lo que estoy diciendo, escuchá lo que estoy diciendo. Eso es, igual te coincido con lo que tú dices. En eso estoy muy de acuerdo contigo y no solo de acuerdo, creo que ahí tenemos una labor que hacer. Exactamente. A ver, lo que yo veo es, y esto tiene que quedar claro porque siempre he dicho, no se trata que los otros sean buenos, porque buenos no hay. Lo que sí creo, Ariel, es que las circunstancias son buenas para nosotros. Sí. O sea, se abre un escenario de posibilidades. Buenas. Que antes no teníamos. Que no las sabían. Antes eran en contra. Pero también hay peligros. O sea, hay oportunidades y hay peligros en este proceso. Sí. Tenemos que estar bien claros en eso. A mí no me gusta que esté Arabia Saudita ahí adentro. Sinceramente no me gusta. No me gusta porque no tiene por qué ganarse respetabilidad un país. A mí sí me sonó a Campanitas de Oro que estuvieran los chitas de un lado y los chitas del otro y que al centro esté, como se llama, el estrecho de Hormuz. Sí, claro. Porque ahí se van a resolver muchas cosas. Porque no recordemos, no olvidemos, que los grandes problemas, lamentables problemas que han ocurrido en el mundo en los últimos 20 años, 20 años, desde el 2013 en adelante, estos tipos tuvieron mucho que ver. Ellos son los que han financiado, han promovido, les han dado instrumentos que hacen daño. A unos loquitos que vuelan. A los peores, a los que les gusta andar en aviones, allí en la ciudad de Nueva York y en todas partes del mundo. Entonces, yo no tengo por qué darle respetabilidad a esta gente. No creo que tengamos que poner en el mismo lugar a Lula y a esta gente. No, si querés venderme tu petróleo, que yo lo necesito, bueno, negociemos y lo hacemos. Pero acá ha habido una enorme presión, enorme presión de la Cancillería. Pero hay que acordarnos que esa gente, de la que tú te refieres, son la vieja guardia de la Casa de Saúl. No, ahí es cuando no estoy de acuerdo contigo. Este chico es exactamente igual. No, este se ha impuesto. O sea, se la ha jugado. Agarró a todos los príncipes. Porque príncipes habían... Aquí hay una expresión en... Fue el que inició ese conflicto, no sé cómo decirlo, con el país vecino, que hace ocho años que les está tirando, cositas de arriba, ¿no? Sí, sí. Pero también hay que ser un espacio para decirle, oye, ya, para, ¿no? Mira, en Perú hay una expresión que dicen... O hay príncipes como en Perú hay mote frío. El mote frío es el maíz que se cose y que se come luego. Mote le llamamos, pero mote frío es... El príncipe había como mote frío. O sea, muchos príncipes. Son diez mil, más o menos. Ya, todos príncipes. Todos príncipes. Y todos con vida de príncipe, de verdad. Con vida de príncipe, sí. Ya. Pero este no es ni mejor ni peor, ¿eh? Este no es, al contrario. Es el que hasta ayer... Bueno, todavía... Es que yo no ejerzo el análisis de que si será mejor o peor. Ha logrado generar una vertiente de poder, porque eso estaba muy fracturado. Y entonces estos príncipes, que cada uno tenía una pequeña cuota de poder, a partir de la corrupción, se iban con los franceses, el otro con los alemanes, el otro con los señores gringos, el otro con los rusos, el otro con chinos. Lo que hizo, este... Poner orden. Puso ¡crash! Y aquí, una sola misión, bueno, malo, no sé. Periodista que habló mucho, chin, 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 chin. Te lo digo yo, que soy alguien que se ha hecho la vida del oficio de hablar ante cámara y un micrófono. O sea, estoy viéndolo, soy absolutamente consciente de ese proceso. Que ha logrado tener una nación vertebrada en este momento. Y del otro lado, tiene a los chiítas, que han sobrevivido al brutal cambio ideológico que le quisieron imponer con el Shadirán. El Shad, año 47. Que terminó viviendo en un estado de México. ¿Sí? Sí. ¿En México vivió? No, 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 se lo mandaron a México, claro. ¿Puedo estar seguro? Claro. ¿Dónde tú? Pensé que había terminado sus días en Londres. No, no, no. Terminó viviendo en un estado de México. No estoy seguro si fue en Nuevo León. Hay una anécdota. El gobernador de ese estado lo invitó al Shad porque el Shad es el Shad y cualquier cosa con él podría generar muchos dólares. Y se trasladó en aquel entonces con 21 mil millones de dólares en valija. Había que quedar bien con él, ¿no? Entonces lo invitaron a un almuerzo impresionante y el Shad aceptó ir con su mujer y llegaron y todo. Le prepararon un banquete con comida propia del Shad. Y el Shad dijo, solo quiero yogur. Yogur de cabra. Entonces miraron y ahora yogur. Entonces se fueron a buscar, por supuesto, yogur de cabra. Todavía están comiendo lo que sobró. Y su mujer le dijo, pero tengan en cuenta que el Shad solo come en una bandeja de plata. Y dijeron, ¿y ahora de dónde sacamos la bandeja de plata? Entonces se pusieron a rebuscar entre los cacharros que tenían ahí y encontraron que había un cenicero inmenso de plata que utilizaban en la gobernadora. Pero era de plata y parecía un tazón, un bol. Lo limpiaron bonito y ahí le sirvieron. ¿Es verdad? ¿Eso es un chiste? No, no, no. Este es un informe que lo leí en la BBC. Qué divertido, qué divertido. Sí. Así las cosas, mi querido. Pero entonces, mira, yo creo que en lo que tú dices es esto, ¿eh? Ni buenos ni malos. Son gente que tiene interés, que tienen conflictos terribles, como los tiene Irán, como lo tiene el señor Putin. Había un aliado suyo que no se portó bien, subió a un avión y no sabemos. O sea, todos esos temas, todos esos temas. Y tenemos que ser bien conscientes del momento en el que estamos. Y entonces la labor tuya y mía, y de todos los que estamos aquí en Latinoamérica y el Caribe, se hace mucho más gravitante porque tenemos que estar juntos para esto. Mira, yo he sido muy crítico con el presidente Fernández. Fernández. Muy crítico, no dio la talla, muchas cosas no salieron como debieran. Pero el momento, la extendida de mano de Lula, yo creo que lo van a estudiar en los libros de historia futuro. ¿Ya? O sea, lo ha agarrado y es hermano. Porque mira, el poder geopolítico de Brasil, porque si lo tiene, lo tiene. Y sobre todo con una cancillería dirigida por el actual canciller... Vieira. Ya. Y por la mirada además de Silva, de Lula. Es muy grande. Yo estuve viendo hace un rato el programa que hace todos los domingos Lula. ¿Sí? Y la unión con Argentina, o sea, esa es una potencia inmensa. Yo no sé si los latinoamericanos lo estamos entendiendo, pero que se integre Argentina y Brasil en un proyecto conjunto a nivel global, eso no es propaganda nada más, Ariel. Eso es mucho peso. Realmente mucho, mucho, mucho peso. Jota, sí, sí, yo coincido plenamente contigo. Tiene que ver con eso. Brasil estaba preocupado con que le ingresaran países del otro lado. Brasil quería tres miembros, nada más. Uno de ellos Argentina. Argentina y Brasil apuesta. Por eso dice Argentina y Brasil tenemos que ir juntos y estar juntos, porque aquellos son demasiado fuertes, sobre todo los chinos, son demasiado fuertes. Y cuando alguien es muy fuerte, y acá hasta si quieres algún día analizamos de dónde surgió, cómo surgió el imperio americano, que no estaba previsto ni en la cabeza de los padres fundadores, ni de los primeros gobernantes, porque a veces la propia fuerza de los países, como de las empresas, pero sobre todo los países, las obliga a ser imperialistas. La propia dinámica las lleva a ser imperialistas. Yo digo que China no lo ha sido y lo he repetido, he estudiado bastante la realidad china y la cultura china, he trabajado con ellos y le he prestado atención. No está en sus antecedentes ser imperialista, dominante, aplastante, etc. Pero no lo sé, quizás en un tiempo sí, porque la dinámica los va a llevar a ser la primera potencia del mundo. Hoy negocian con todos los países del mundo, con todos los gobiernos del mundo, todo el mundo se les tira a los pies, se les arrodilla a los pies, esperando que los salven. Y no es esa la perspectiva. Acá, como tú decías, no hay salvadores. Acá tenemos que consolidar nuestra política, darle jerarquía a nuestra política, a nuestras clases políticas, poner en orden, y acá me gusta lo que tú decías del príncipe árabe, poner en orden las élites locales, las élites criollas, que son las que primero te salen para cualquier lado y te conspiran en contra y te hacen cosas nefastas. Me parece bien. No quiero darle mayor envergadura a esto, pero sí señalar esto. Intuí, vi, sentí que había un entusiasmo desorbitante en el sur global, en el tercer mundo. Pero cuando toca estar alegre, somos latinoamericanos. Sí, ellos no están alegres. Lo que pasa es que todavía mucho tiempo en Europa. El europeo es mucho más calmado, mucho más reflexivo. En cambio, ese latinoamericano, tenemos eso de, ya, ya nos tocaba una, ¿no? Sí, sí, estamos, podemos estar contentos, sí, por el retroceso. Pero mira qué curioso, cuando uno lo mira, no es tanto por lo que hagan de este lado, lo que está ocurriendo, sino por la propia crisis interna que están teniendo los Estados Unidos. Los Estados Unidos vienen, se van, o sea, se les viene un escenario extremadamente complejo y quizás sea una implosión, algo de adentro, que va, busco el término, lo que produzca su propia decadencia. Lo que viene ahora con el presidente Trump, que probablemente vuelva a gobernar, muy probable en este escenario. Si no le amarran los cordones de los zapatos y no pueda caminar. Claro, claro. Se viene algo muy fuerte de allí. Por ejemplo, hoy hablaba con una empresa que está en temas financieros, allí en los Estados Unidos. Y dice, bueno, han subido las tasas de interés. Pero ¿cómo no quieres que suban las tasas de interés si los capitales internacionales están huyendo, estaban huyendo de los Estados Unidos? Entonces, esto del aumento de la tasa de interés dentro de los Estados Unidos no es por la inflación. La inflación está alta, sí, hay que dominarla, controlarla y demás. Es para retener a los inversores extranjeros. Y yo daba una cifra que la tengo acá anotada. En el año 2015, o sea, antes que llegara el momento que llegó Trump al poder, al gobierno, China detentaba el 32% de los bonos del tesoro a los Estados Unidos. 33%, la tercera parte. Hoy están en 12%. Están huyendo paulatinamente, porque además no saben qué hacer con tanto dinero, los chinos estoy diciendo. Pero ¿cómo los retienes? Si le estabas pagando el 0%, el 0,5% de interés, obviamente que se iban a ir. Y además de muchas otras razones. Entonces, tienes que llevarle a algo más positivo, sobre todo, que les permita no perder demasiado dinero. Estoy hablando de los grandes fondos de manejo de capital, de inversiones chinos. Entonces, lo que quiero decir es que va a ser más por la caída interna, pienso yo, que está bien lo que hagamos de este lado, y lo que hagan los BRICS, y lo que hagan la Asociación de Shangai, y la SEAN Más, y la OPEP Plus. Porque ahora creo, lo que sí creo que puede pasar, y va a ser interesante, va a ser un acercamiento, un maridaje entre BRICS y OPEP. De esto, allí tienes a los jugadores más importantes, que son... Mira, en eso que tú dices, yo estoy absolutamente de acuerdo. Hay varios escenarios, como dice nuestro querido amigo Vistoletti. Este es un concierto con varios escenarios alternos. Entonces, yo sí, estoy absolutamente convencido de eso, de que el BRICS es un escenario bueno, importante para nosotros, oportunidades vienen con peligros, pero no debemos casarnos con la primera que aparece. O sea, usted salió de un divorcio, bien, señor, vaya, divierta, se conozca una, vaya con otra, róbele un beso a otra, y después de un tiempo, cuando ya tenga la cabeza más fría, usted verá ya para que vaya tomando decisiones. En eso estoy de acuerdo contigo. Entonces, creo que más que nunca, no sé qué opinas tú, se impone la agenda local en la región. Totalmente. Entonces, ahí es cuando hay que apoyar al presidente Lula, que está que machaca y machaca, como juega en el desierto, con la moneda sur. Sí. Y ahí es cuando. Sí. Lula es el... yo creo que Lula se convertirá, o bueno, ya lo es de por sí, el gran líder del sur global. El líder del sur global no va a ser ni Putin, ni Xi Jinping, ni Mohammed Ben Salam. No, no, está bien. Cuando alguien se reúne con ellos, está muy bien, pero ellos no pueden ser los que interpretan lo que pasa en América Latina, lo que pasa en... Creo que Lula es el único dirigente en el mundo, creo yo, que tiene esa capacidad de ser un hombre de estatura internacional, de un país muy importante y con una visión más amplia, ¿no? Él tiene una visión más amplia. Creo que lo que dice. Quien también hubiera cabido muy bien en este escenario era Andrés Manuel. El tema es que su cercanía con los Estados Unidos lo pone en una posición muy, muy difícil. Ha sido uno de los hombres que ha impulsado con mucho criterio, mucha honestidad, el concepto... Él nunca le escuché hablar de la patria grande, de América Latina y el Caribe, ¿no? Yo lo he visto muy comprometido. El tema es que su posición en este momento no le permite, ¿no? Al punto que él dijo, nosotros no, les digo buena suerte a los que están. Sí, además aclaró, por razones geopolíticas, comerciales. Tengo a este muchacho grandote al lado mío, acá... Y me está comprando. Exacto. Y me está comprando, o sea, tengo que aprovechar ahorita porque me está comprando. Y que le va a seguir comprando, es el acuerdo comercial más importante en términos de volumen. Entonces yo creo que ahora es cuando nosotros tenemos que desarrollar mucho y con mucha pasión el concepto de la agenda interna. Ahora es cuando, ¿no? Entonces, lo que hacemos tú y yo y todos estos loquillos que tenemos una cámara y una computadora con un micrófono, que somos miles, Ariel, me doy cuenta que cada vez que yo entro alguien sale y son youtubers grandes, chiquitos y que vamos sumándonos, creo que es lo que tenemos que generar esta nueva agenda, es decir, ¿ahora es cuando? No sé, ¿qué opinas tú? Sí, también, no acompaña a las clases políticas, ¿no? No acompañan. No veo, aparte de Lula, ¿no? No veo un compromiso en ese sentido. También es cierto que nuestros países están muy, muy angustiados por el tema de la deuda, de la pobreza, de la desocupación. Entonces, les cuesta sacar la cabeza del agua y mirar un poco más lejos, ¿no? Están tapando. Allí es donde noto que, lamentablemente, no hay un acompañamiento. Ojalá que sí, quizás esto cambie. No va a ser a causa de los BRICS. Yo neto que no va a ser, lo BRICS se van a reunir dentro de un año. Sí prestaría atención a lo de la cooperación de Shanghái, a Sean Plus, a Lope Plus, pero América Latina, sí, Lula, y Lula la tiene complicada también, porque recordemos que él tiene el... A mí lo que me gusta de esto es que yo hablé con un argentino ayer, no, 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 pero ya él me había dicho esta frase ese tiempo, con Daniel, Daniel De Vita. Sí, sí, lo he visto, no lo conozco personalmente, pero lo he visto. Hablé con Daniel ya hace buen tiempo que lo entrevisté, y él me decía, antes de este proceso electoral en el que salió el peluche de papel, el león de papel, perdón, el loquito este, me decía, muchos de nosotros le estamos diciendo a Massa o a como se llama Fernández, dime una cosa, haz una sola cosa para defenderte. Una sola cosa, o sea, ya, o sea, no sé, pero dime una sola cosa para salir a defender esta vaina. Claro, claro, claro. Una, o sea, una, una, ¿no? Es así, es así. Porque no había un argumento con que, o sea, oye, Macri no dejó con las patas arriba, pero claro, ya pasó un gobierno, o sea, entonces ellos, el argentino que llama a su país, dice a Fernández, oye, dame una sola cosa para defenderte. Una buena razón. Una sola, ya no te pido, dame una, una, hermano, pero la tiene, ahora la tiene con el BRICS. Y ese es un argumento que va a imponerse en el proceso electoral. Yo estoy absolutamente convencido que mi ley no gana. No va a ganar. Ojalá. No va a ganar. Ojalá. No va a ganar. Depende de cómo se utilice el nuevo escenario geopolítico. Hace horas nada más se ha reunido Fernández con Lula. O sea, orden de pedido, 600 millones de dólares. O sea, van a comprarle por 600 millones de dólares. Claro. Eso va a ser un respiro de... Sí, sí. Sí, está claro que Brasil necesita un compañero de ruta en esto, sólido, en crecimiento, no solamente en términos comerciales, sino también en términos políticos, geopolíticos. A su vez, Lula ahora preside el G20. Ahora preside el G20. Donde se junta... Que no son palabras menores, ¿ah? Y claro, y que es más, le dijo a... Se suponía que le tocaba a Brasil presidir el BRICS. Ahora concluía el mandato de Sudáfrica y le tocaba a Brasil. Y Lula se le pidió a Rusia que fuera presidente del G20 y a su vez presidente del Mercosur. Entonces... A mí me dicen que esto estuvo conversado ya antes, ¿ah? Sí, sí, por supuesto que sí. A mí me dicen que... A ver, uno a veces presume de ciertas fuentes, ¿ya? Entonces, a mí me dijeron que esto fue más o menos así, ¿eh? Ramafosa hablando con Putin. Putin, allá voy, hermano. Me esperan, no sé, y estoy mandando a mi cuerpo de seguridad. Mira, presidente, cuando quiera, acá lo recibimos, pero acá tengo una oposición que me está pidiendo su detención. Por supuesto, nosotros jamás vamos. Allá, entonces, allá estoy yendo. Pero a lo mejor sería, presidente, para que usted se sienta más cómodo, más seguro. ¿Por qué no viene Canciller Lavrov? No, no, yo estoy yendo. Sí, pero Sudáfrica no tiene, digamos, todavía, todavía, el terror del apartheid y todo lo que eso significó, todavía no les ha generado instituciones. Entonces, ahí vino la negociación. Bueno, entonces le dijeron, presidente Putin, ¿qué tal si usted se queda en su casa tranquilo, no se costipa, no se vaya a resfriar, vaya usted a la taiga rusa, no? Bueno, el próximo BRIC lo hacemos en su casa. Lo convencemos a Lula. Y Lula dijo, sí, pues no, para evitar presión, ahí, que esta cosa se nos desborde, porque lo que lo detienen y esto de acá, o hacen un amago, la prensa más va a estar hablando si lo detienen o no, nos van a sacar de la agenda. Total, yo tengo el G20 de por medio. Por ahí que parece fue la cosa, ¿no? Puede ser, puede ser, puede ser. En todo caso, Lula juega todas las, como Modi también, Modi, el presidente. Oye, a Modi tenemos que ponerle más los reflectores, ¿no? Mira, fue al G20, allí al BRICS, obviamente que no quería el ingreso de todos estos países, lo convencieron entre Lavrov y el chino, no recuerdo, con una cara de vivo, que le dieron garantías personales de que esto no va a ser un grupo pro-islámico, pero hace 15 días atrás se fue a Washington en visita oficial a los Estados Unidos, recibido... Son, son, no es. Con todas las... Obvio. Y además, él es pro-americano, la élite china, india, es atlantista, toda la élite india. No sé, ellos son pro-indios. Sí, 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 pero... Y saben jugar sus cartas a cualquier lado, ¿ah? Tienen... Van a jugar sus cartas a cualquier lado, ¿ah? Y le han comprado, no recuerdo las cifras, pero le han hecho una compra de material militar impresionante a los Estados Unidos ahora. Entonces, lo que quiero decir es, no es cuestión de que nosotros, que somos pequeños países, o pequeños, o con poder relativo, nos tengamos que abrazar de alguien, cuando los otros no se abrazan de nadie. Hacen sus negocios, juegan en todas las canchas, y no dimos crédito a personas, o a países, o a situaciones... Si tendríamos que darnos un abrazo, sería entre nosotros. Desde ya. Entre nosotros, ¿no? Entre nosotros. Cuando alguien me dice, y me voy a generar una bronca ahorita, si alguien me dice, ¿y el pisco peruano es chileno? El pisco es latinoamericano, hermano. Sí. Y lo dice un peruano, porque esas broncas en que no sé si ayuden. Claro, claro. Bueno, pero eso siempre fue la razón por la cual... Nos han separado a partir de narrativas. Entonces, nosotros, yo creo, la obligación de abrazarnos entre nosotros y mirar a nuestros hermanos del otro lado del mar, que es África. Exacto. Y con los africanos sí tenemos mucho en común, porque nos han pateado toda la vida. En los últimos 500 años no nos ha ido bien. Sí. Entonces, yo creo que con ellos tenemos que aprender a llevarnos muy bien. Pero otro se irá dando, los acuerdos comerciales se irán dando con las monedas que se dan. O sea, no hay... Las cosas son... A veces las personas complican las cosas desde afuera, quizás porque no conozcan. En la práctica, las cosas son mucho más sencillas. Si yo quiero comprar lo que tú vendes, si tú me lo quieres vender, y yo tengo esta moneda y tú la aceptas, ese terminó el problema. No, pero el problema es que yo recibo tu moneda y luego, ¿qué hago con esa moneda en mi casa? Bueno, eso es lo que está trabajando Glaciev en Rusia. Ese es el tema. Un SWIFT alternativo, un clearing de monedas alternativo. Ah, y hay una cosa que me olvidaba. Una de las cosas que Putin le dijo allí, bien suavecito, dijo, estamos contigo hermano, te acompañamos, pero hay una palabra mágica, transferencia de tecnología. Claro. Transferencia de tecnología. Los rusos tienen que dar, pero los chinos también tienen mucho. Entonces, si chino viene a Perú o viene a Argentina a llevarse el cobre, a llevarse el gas, hermano, lo que tú quieras, te los vendo, pero hay algo que yo necesito que tú me vendas o que me transfieras. Tecnología. Somos hermanos, somos la gran familia, nos vamos a dar en el abrazo. Tecnología. Mi querer también hacer 5G. Sí, claro. Y si vienes a explotar la mina, ¿cómo se llaman las minas desde allí en Perú, esta tan famosa? Toromocho. Sí, donde están los chinos. Antes Toromocho, ahora Chinalco. Ah, Chinalco. Exactamente. Chinalco, Chinalco. Chinalco, China Cobre. Tampoco venga solamente a buscar las industrias que contaminan, porque no me puede dejar sin agua las poblaciones locales, no me puede aumentar el grado de polución local, la contaminación. Son todos temas que, más allá de los besos que somos en una gran familia, cuando tú bajas a la realidad, más allá de los foros internacionales, cuando bajas a la realidad... Hay que poner límites bien definidos. Bien definidos. Y ahí es donde las cosas se complican, y donde yo entiendo que la gente que lo mira, digamos, periodísticamente, lo mira casi como un partido de fútbol. Qué bueno, salimos de uno y nos metemos en el otro. Pero los políticos no funcionan así, o no deberían funcionar así, y los funcionarios tampoco. Tienen que defender los intereses de la nación a la cual representan, tienen que defender los intereses del país, de su población. Y los que estamos en el oficio de comentar también tenemos que profundizar en esto. Exactamente. Creo que la gente confía en nosotros por eso, ¿no? Sí, por favor. Exacto. Y ahí es donde los países del sur global fallan, porque no tienen equipos técnicos de buena calidad, no tienen capacidad de análisis en detalle, y después se dejan llevar por cierto, ¿cómo te diría? Por cierto, estado de ambiente. Bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque los chinos son buenos. Y esto pasó en Argentina, al principio del gobierno de Kirchner, Kirchner él, en el año 2003 o 2004. Él había viajado a China con Cristina, era él el presidente Néstor, y volvió diciendo que los chinos le iban a dar, no sé, 10 mil millones de dólares, 15 mil, una cifra o 300 mil millones, que nunca llegaron. Entonces, yo recuerdo haber estado con amigos, gente que yo conocía circunstancialmente en Argentina, y había un entusiasmo, y con que todo iba a salir bien, y llegó un momento en que Argentina estaba casi que dispuesta a aceptar cualquier cosa. Que se le pusieran adentro industrias de tal naturaleza, de otras, que hicieran negocios de determinado tipo, a importar productos de China de manera indiscriminada, que lo que provoca es que te destruye tu industria nacional. Entonces, cuando tú bajas a la realidad, te arremates, sacas la corbata, ¿sabes? del gran foro. Y eso lo sabemos muy bien, o sea. Te quitas la corbata y te pones a trabajar, bueno, te das cuenta con que ahí te encuentras algunas sorpresas. Eso pasó mucho en Perú, por ejemplo, ¿no? Teníamos una industria textil medianamente decente, que generaba muchos, pero que muchos puestos de trabajo. ¿Y ahora? Y vas, comprabas un polo que te costaba, no sé, 35 soles, pagabas por él, era de buena calidad. Ahora consigues, polo, nosotros le llamamos a las playeras, no sé si se entiende. Totalmente. Y claro, ahora consigues una playera a 8 soles y no hay puesto de trabajo. No hay puesto de trabajo. Exactamente, entonces, eso es lo que... Y estas tiendas ahora venden productos chinos. Exacto, sí. Hay que tener la visión para decir, acá límite. Claro, pero ellos lo hacen así. Pero si no estamos informados, o sea, si más allá de la algarabía no vamos al límite, estamos así. ¿Ariel? Eso es lo que les pasa a los funcionarios nuestros, les pasa que se dejan llevar y la línea que bajaba en aquel momento, por lo que me dijeron, ¿no amigos? El Poder Ejecutivo dice, no, no, con los chinos todo, hagamos lo que piden, no nos pongamos complicados. No, no es ponerse complicado, es ponerse a defender los intereses propios, ¿no? Así las cosas, mi querido amigo. Ariel Unpirres, analista geopolítico, gran conversador y que además no estar de acuerdo con él es todo un placer porque genera diálogo, debate, conversación. Pero sí, son partes, son matices de la misma idea, querido Jota. Hermano querido, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti, un placer. Me despido, mi nombre es Juan José Castillo, el Jota, gracias por haber estado con nosotros aquí en Prensa Alternativa. Me despido con esta expresión en el Quechua milenario, en el Quechua de los Incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es, hasta que nos volvamos a encontrar, todos los pueblos del planeta, hasta que nos volvamos a encontrar.